Contexto de los jóvenes. Debido a que la semana pasada había recibido algunas amenazas vía internet y creo que es un tema importante no únicamente tratándose de mi persona, sino que es un tema que nos afecta a todos, principalmente a los jóvenes que somos los que estamos en las redes sociales. Yo creo que desde mi experiencia a lo largo de estos seis meses que han pasado diferentes tipos de intentos de callarme a través de las redes sociales, con mensajes, con publicaciones, con fotografías, pues te das cuenta de cómo las redes sociales a veces sirven para darle una herramienta a quienes no tienen un rostro porque no son visibles y porque utilizan este tipo de herramientas como un medio para tratar de silenciar tu trabajo, para tratar de sembrar un miedo en ti y que lo logran porque pues al fin de cuentas es complicado encontrar quiénes son los responsables. Y bueno, es una experiencia que viene pasando desde mayo de este 2016 y ahora se repite hace una semana, lo cual pues va generando un poco de incertidumbre hacia mi persona en lo que está pasando por el uso de este tipo de mensajes, de intentos de amenazas en algunos de ellos, pero que también de una u otra forma, pues te hace consciente de que hay alguien que está viendo tu trabajo, ¿no? Que está siguiendo lo que hacemos diariamente y que también nos hace pensar que vamos por un buen camino, ¿no? Ahora, ¿estas amenazas fueron directas a tu persona? ¿Incluyeron a alguien más? Sí, bueno, estas amenazas, las primeras de mayo hablaban de grupos, yo participo en diferentes grupos, no fueron tan específicas, pero sí iban directos a mi persona, ya que todas venían con fotografías mías, con algunos mensajes estilo, por así decirlo, como un meme para que la gente lo pueda entender cómo era la imagen y tenían diferentes mensajes hacia mi persona, utilizando mi apellido, utilizando mi nombre, este, y además habían sido creadas a través de perfiles falsos, los primeros con un nombre como el mío, únicamente cambiaron el sentido del nombre, o sea, pusieron Saucedo Jorge en lugar de Jorge Saucedo, y el de ahora sí cambian el nombre con una letra, pero al fin de cuentas siguen utilizando mis imágenes y, bueno, además utilizan algunas leyendas de amenazas y agregan a mis amigos, a mi familia, a gente muy cercana, que es los que me van diciendo, pues, cómo se va comportando este tipo de redes sociales y qué mensajes empiezan a publicar o a hacer comentarios, este, aludiendo a mi persona y haciendo que van a tomar acciones hacia mí, ¿no? Jorge, lo que experimentas ante una amenaza como esta es temor, es miedo, ¿qué procedió? ¿Hiciste una denuncia? Sí, este, yo creo que es un temor, si bien no podríamos caer en el miedo, yo creo que sí es el temor de que, pues, bueno, no estamos acostumbrados a pasar este tipo de cosas, pero presenté una denuncia el miércoles pasado en la Procuraduría aquí del Estado, donde, pues, hacía una denuncia de las amenazas que se habían visto y, bueno, quedó a quien resulte responsable, ¿no? Yo creo que es una parte muy importante porque muchas veces quienes reciben este tipo de amenazas no las hacen o no denuncian, como mexicanos no tenemos la costumbre de denunciar y al final hay que danos ahí, por pequeñas o grandes que puedan ser, yo creo que tenemos que denunciar y que tenemos que decir las cosas como son, porque a veces estamos acostumbrados que únicamente quienes reciben amenazas son estos defensores de derechos humanos o personajes públicos muy importantes y, bueno, o sea, cualquier ciudadano que se sienta que están vulnerando su derecho a la libertad de expresión o que están atacándolas hacia su persona, pues es importante que lo haga saber y que utilice los medios legales que nos brinda el Estado, ¿no? Bueno, Jorge, también es que hay de amenazas amenazas, ¿no? Hay amenazas que son más veladas unas que otras, pero que finalmente no dejan de ser eso, amenazas. Sí, claro, y agradezco el trabajo y el apoyo que me ha brindado el Centro de Derechos Humanos en Juan Gerardi aquí en Torreón, que me ha acompañado y obviamente sabemos que hay diferentes tipos de amenazas, pero nosotros llegamos a una conclusión que el hablar de este tipo de amenazas era importante porque en un Estado de Derecho que es en el que vivimos no puede haber quien se sienta con la facilidad de andar amenazando a la hora que le dé la gana, por así decirlo, el decir, ah, pues hoy no tengo nada que hacer y vamos a ponerle un mensaje a Jorge para que se calle o para que ya me cae mal o yo qué sé, y entonces no podemos vivir en esa facilidad estando en un Estado de Derecho porque pues todos tenemos derechos a expresarnos y a lo mejor hoy no estamos de acuerdo con el mensaje, a lo mejor hoy no estamos de acuerdo con lo que cada uno defiende, pero tenemos que respetar las ideas y eso creo que es lo más importante, ¿no? Ajá. ¿Qué temas son los que pudieras tú considerar han molestado o qué de tu actuar pudiera haber suscitado esta amenaza? Y es que eso es lo curioso, ¿no? Yo creo que tal vez como muchos utilizan sus redes sociales como una forma de expresión para decir o hablar acerca de lo que a uno no le parece del gobierno tanto municipal, federal, estatal, pero creo yo desde mi punto de vista que no hay algo realmente que pudiera trascender a que moleste a alguien porque a fin de cuentas, bueno, soy estudiante de Derecho y me dedico a estudiar así a la defensa de los derechos humanos, a acompañar las causas, a acompañar causas como Ayotzinapa, a acompañar jóvenes aquí, estudiantes que han formado sus grupos o asociaciones de alumnos, jóvenes que han buscado mejorar las condiciones en sus escuelas, tanto públicas como privadas, en fin, yo creo que ese tipo de causas son las que he acompañado, pero más allá, yo creo que los mensajes a través de mis redes sociales que son como la forma o los medios que utilizo para expresarme, pues ahí está, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de la gente que pudiera seguirme se da cuenta y al final, pues hay mucha gente que termina compaginando o aceptando algunos comentarios que yo hago, ¿no? Has abordado de manera significativa el tema de los 43 de Ayotzinapa, has incidido en lo que significa el actuar del gobierno municipal y has retado a los candidatos desde tus redes sociales a que revelen sus intenciones o a los futuros candidatos a que revelen sus intenciones y que hagan manifiesto su deseo de contender. Y has provocado desde las redes sociales a diferentes protagonistas de la escena pública. Por ahí pudiéramos entonces encontrar las respuestas o se tratará de que a nadie le gusta que alguien más brille. Pues yo creo que pudiera ser ambas, ¿no? Desde que alguien pudiera no estar de acuerdo o que haya este tipo de espacios como el que ustedes me brindan aquí en el contexto de los jóvenes, como también a lo mejor ya alguien se siente incomodado con los posicionamientos o con el marcaje que le he intentado dar a los a los aspirantes a la candidatura por la gobernatura y a los aquí aspirantes a la alcaldía de Torreón. Pero, pues bueno, yo creo que es un trabajo que debemos de seguir haciendo puesto que es necesario en estos tiempos, principalmente en estos tiempos electorales que arrancan hoy, el no quedarnos callados, el hacer ese marcaje que tanto hace falta y que muchas veces dejamos de lado pensando que únicamente lo tenemos que hacer cuando empiezan las elecciones. Y como lo he dicho, es importante, es una tarea de diario y que es una tarea que nos compete a todos, ¿no? Y entonces pudiéramos decir que estas amenazas pudieran estar como combinadas entre quienes no quieren que brilles por tener estos espacios donde podemos hablar, denunciar, hacer una crítica o una reflexión de lo que pasa, así como quienes a lo mejor y se sienten incomodados con los mensajes. Y como bien lo dices, el tema de los 43 es un tema que desde que comienza la desaparición en septiembre del 2014, pues lo hemos ido acompañando tanto como universitarios, como de forma independiente y apoyando al Centro Pro. Y yo creo que es un tema que seguirá siendo parte de la agenda para Jorge Saucedo porque es un tema donde siempre hemos pedido justicia y donde hemos dicho que no solamente hablamos por los 43, sino que hablamos por los miles de desaparecidos del país y de nuestra tierra, ¿no? De la laguna y que por lo mismo también ahí colaboramos con lo que es el Centro Gerard y que acompaña a Fundec, ¿no? Bien, Jorge, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y que sigas por este camino. Eres un joven universitario todavía que está buscando incidir en la vida pública a través de tus participaciones. Eres un chico con convicciones y con un aliento muy particular de servicio, el que te ha movido a abrir estos espacios, a buscarlos y a estar en ellos con mucha responsabilidad. Así es que, pues desde aquí, nuestro apoyo y solidaridad, esperando que esto sea nada más eso, una amenaza. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Marcela, y pues gracias por el auditorio y esperamos continuar, ¿verdad? Entonces, al final, como lo he dicho, también estas amenazas permiten el seguir adelante en lo que hacemos. Jorge, y también recibe la felicitación y el apoyo de Yolanda del Monte. Ella nos dice lo siguiente. Felicito a Jorge, que es todo un ejemplo de jóvenes activistas y participativos en nuestra comarca lagunera. Son los que le hacen falta a este país y a esta región. Le pedimos que no desmaye, que siga adelante y que tiene nuestro apoyo. Es lo que dice Yolanda, Jorge. No, muchas gracias a la señora Yolanda y a ustedes por darme la oportunidad de ser escuchado. Buenos días. Buenos días.